Gracias por venir, y te escuchamos, y cuando terminás, nos decís. Bueno, muchas gracias Ale por la invitación, un gusto estar acá con ustedes, acompañándolos en esta linda tarde de sol en Buenos Aires, la verdad, está muy lindo el día, el tiempo no acompaña a los tiempos políticos de la Argentina que corren, pero el día está muy lindo. Vos sabés que de esas anécdotas nosotros podemos contar mil, están los que te dicen, yo tengo una pregunta y no hay pregunta, es como un largo comentario de unos 10 minutos donde te empiezan a contar lo que leyeron, dónde estuvieron, experiencias, y vos de pronto le decís, perdón, perdón, time out, ¿dónde está la pregunta? Bueno, en fin, esas cosas pasan siempre, y la verdad es que en un punto lo que vos comentabas se parece a la política argentina porque en gran medida vivimos tiempos violentos, vivimos en una sociedad alterada, entonces me parece que algo de eso hay también, en todos los ámbitos se van permeando cierto tipo de conductas que quizás nosotros no estamos acostumbrados. Así que bueno, Ale, un gusto acompañarte en este seminario que vos organizás, y yo les cuento, voy a hablar de libertad, liberalismo y democracia en América Latina, porque me parece una combinación bastante difícil, y sobre todo partiendo de que politólogos que hablemos del liberalismo, la verdad es que son pocos, y que en general desde la ciencia política no se trata de conjugar la ciencia política con el liberalismo. Esto lo digo porque quizás sea el liberalismo el término más atacado en las últimas décadas por el marxismo cultural en clave de Gramsciana, donde liberal y liberalismo guardan una connotación negativa que se ha traducido como el origen de todos los males, particularmente América Latina, es tierra fértil para ese discurso que enviste permanentemente contra el liberalismo y utiliza como sinónimos para denostarlo y denostarlos, para atacarnos, términos tales como fascistas, extremistas de derecha, oligarquías y fallos imperialistas, venipatria, etc. Es decir, que la propaganda antiliberal, como ustedes saben, ha hecho mecha en nuestra ciudadanía, pero también en la academia y en los medios de comunicación, y esto no es un dato menor. Y tampoco podemos soslayarlo, ¿no? Una cosa es que el taxista te diga, ¿no? Y otra cosa es cuando ya en la academia, en ámbitos académicos, incluso sobre todo en los medios de comunicación este tipo de cuestiones se instala. El ataque al liberalismo y a la democracia liberal ha sido sistemático y no nos ha dado tregua. Separando la democracia de su condición necesaria, que es la libertad, hemos parido estas democracias iliberales o incluso autocracias como tenemos hoy nuevamente en la región. No estoy hablando solo de Cuba, sino ustedes saben también de Venezuela, Nicaragua, temas sobre los que voy a volver más adelante. En el mejor de los casos, hoy estamos frente a democracias defectuosas, como la llamaba O'Donnell, democracias delegativas o democracias con adjetivos. Y por este motivo, esta charla que yo voy a tener con ustedes tiene por objetivo recuperar la defensa de la libertad, del liberalismo y de la democracia. Porque entiendo que no podemos separar o entender a la democracia sin libertad y la democracia no puede funcionar sin libertad. Nosotros sabemos que no hay democracia sin libertad. Entonces, en este ratito, en los próximos minutos, voy a ir haciendo referencia a esta relación. Arranco por la relación específica de democracia y liberalismo, un poquito más teórica, para después hablar un ratito sobre la situación de democracia liberal en América Latina. Entonces, si nosotros pensamos cuál es el aporte del liberalismo a la política, nos podemos preguntar cuáles son los temas centrales y las herramientas más importantes. ¿Cómo podemos conjugar liberalismo y democracia? Los liberales clásicos, y en esto me incluyo, y quizás, Ale, seguramente en otra charla hablaron de liberales clásicos, libertarios, anarcocapitalistas, etc. Me imagino que habrán hablado de eso. Constanza se define como liberal clásica, por lo tanto, cuando digo los liberales clásicos estamos preocupados, es porque yo me incluyo en ese colectivo. No me gustó la palabra colectivo, pero vamos por ahí. Los liberales clásicos, les decía, estamos preocupados por establecer límites a la acción de los gobiernos. Somos personas más interesadas en cómo se gobierna que con quién lo hace. Desde que los individuos reflexionamos sobre política, debatimos y se ha escrito miles de páginas sobre dos asuntos que son diferentes. ¿Cómo llegar y mantenerse en el poder? Y por otro lado, ¿cómo se limita el poder? El liberalismo clásico intenta dar solución, respuestas, a los problemas del ejercicio del poder, emanados de la atribución del monopolio de la fuerza al Estado. Desde la Carta Magna Inglesa de 1915, la petición de derechos de 1688, hasta la Constitución de Estados Unidos de 1787, todos han tratado o han tenido por fin limitar el poder de los gobernantes. Es así que el liberalismo se para, se levanta contra el absolutismo monárquico. Desde los discursos, discourses concerning government, espero haberlo dicho bien, mi querido Alejandro, o el segundo ensayo de John Locke, el etos es la preservación de la libertad individual frente al poder del Estado. Entonces, desde sus inicios, el liberalismo se hace cargo del gran desafío de limitar el poder de los gobernantes. ¿Cuáles son las herramientas, soluciones que da, qué respuestas da justamente a cómo se limita el poder? Y es todo en clave que, como les decía también Alejandro, nunca ha sido tan actual este tema como a inicios de este siglo XXI. No hablo solo de lo que nos pasa en Argentina y en América Latina, sino pienso también en la experiencia de los Estados Unidos de los últimos años, y en las experiencias europeas también. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida democrática no ha podido salvar los vicios que conlleva el ejercicio del poder y los flagrantes abusos que cometen los gobernantes cada día en nombre de aquellos a quienes gobiernan. América Latina, les decía, de Venezuela a Nicaragua, incluso Argentina o Bolivia, sucumben a la tentación. Y de esto vamos a hablar, les dije dentro de un ratito, cuando hable un poquito más de América Latina. Pero entonces, democracia y liberalismo dan respuesta a dos cuestiones, dos preguntas diferentes. La primera, democracia, responde al planteo de quién debe ejercer el poder. Y la segunda, de qué limitaciones debe tener el poder político, ejerza lo que no ejerza. Entonces, el liberalismo nos habla de la necesaria limitación del poder, mientras que la democracia es una respuesta, entre otras posibles, sobre cómo se accede al poder. La doctrina de separación de poderes tiene su fundamento en que la dispersión del poder evita su uso arbitrario, su concentración y su acumulación, y que por el contrario, la acumulación de poder en una persona, el uso arbitrario del poder en una persona, en un grupo o en una asamblea, siempre avasalla la libertad del individuo, convirtiendo al gobierno, sea de uno o de muchos, en un aparato despótico y discrecional. ¿Cómo hacer entonces para que quien posea el monopolio de la fuerza no la utilice para invadir ámbitos que le están vedados? El liberalismo clásico encuentra entonces este desafío y las respuestas que surgieron para evitar los abusos de autoridad apuntaron a fragmentarse para dividir el poder de los gobernantes y otorgar defensa y protecciones a los gobernados. Estos mecanismos, recursos, pilares que el liberalismo clásico diseñó para preservar la libertad, que son baluartes contra el despotismo, son muros de contención contra la concentración del poder. Hablamos de Locke, hablamos de Montesquieu, pasamos por Tocqueville, por Bastiat, son temas que recorren los escritos de todos estos autores. Y podemos decir que el mecanismo por el cual los creadores del constitucionalismo liberal esperaban proteger la libertad individual fue la separación de poderes. La teoría de separación de poderes constituye la respuesta al problema de si la acción de los gobernantes debe estar o no encuadrada y limitada por normas expresamente dictadas para el caso. La idea subyacente es preservar la libertad del individuo y para ello se distribuye el poder estatal entre distintos órganos, intentando de esta manera evitar la acumulación excesiva de poder en alguno de ellos. Es decir, se trata de distribuir y controlar el ejercicio del poder político. Por otro lado, la democracia liberal no justifica el uso arbitrario del poder político ni el uso prevendario y discrecional del Estado. En una obra de un politólogo italiano muy conocido, reconocido, que se llama Giovanni Sertori, en un libro que es la democracia, en el libro se llama ¿Qué es la democracia? Se pregunta entonces ¿Qué cosa es el liberalismo puro y simple? Digamos el liberalismo clásico. Y Sertori responde, es la teoría y la praxis de la libertad individual. Y después, más adelante va a agregar, se los vuelvo a decir, es la teoría y la praxis de la libertad individual. Y agrega, redescubriendo las virtudes políticas y, a mi juicio, la esencia del liberalismo, que el poder incontrolado es insufrible y desastroso, que jueces y tribunales deben ser verdaderamente independientes, que las constituciones no son meramente cualquier estructura que el Estado posea, sino una estructura específica que garantiza, limita y restringe realmente a los detentadores del poder. Por otro lado, el liberalismo trata de la libertad política del ciudadano contra la opresión del Estado. Entonces, es la teoría y la práctica de la defensa a través del Estado constitucional de la libertad individual. Los liberales clásicos centramos nuestras preocupaciones en cómo se gobierna más que en los títulos que pueda ostentar quién gobierna. En apretada síntesis damos mayor relevancia al problema de los límites del poder que a los orígenes del mismo, como les decía hace un ratito. Por debajo de esto, se nos hace una fuerte convicción de que el ámbito político es solo un medio para proteger los derechos individuales, conjuntamente con una correlativa desconfianza hacia los gobernantes. Considerando el riesgo potencial constante, permanente, de la discrecionalidad y de la virtualidad del y en el ejercicio del poder, es que la condición necesaria, el marco que hace posible a la democracia y a la libertad, es el Estado de Derecho. Estado de Derecho significa que todas las acciones del gobierno están limitadas por reglas establecidas y anunciadas previamente. Reglas que permiten prever con certeza la forma en que las autoridades van a utilizar sus poderes de porción, y que de esa forma nos permiten a nosotros planificar nuestra vida, nuestras actividades individuales. El Estado de Derecho se va a ver plasmado en las fórmulas Rule of Law, Gobierno de la Ley, y en Gobierno bajo la Ley, Government under the Law. Esto tiene dos implicancias. La primera es que la ley excluye el ejercicio del poder arbitrario, pero segundo, la igualdad ante la ley, y la sujeción a la misma tanto de los gobernantes como de los gobernados. Como decía Friedrich Hayek cuando hablaba del Estado de Derecho, decía que es la ausencia de privilegios legales para unas personas designadas lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley, que es lo opuesto al gobierno arbitrario. La cita completa se las leo y dice, Nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre, de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario, que la observancia en aquel de los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho. Despojada de todo su tecnicismo, significa que el Estado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano, normas que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usar a la autoridad en cada circunstancia sus poderes coercitivos y disponer los propios asuntos individuales sobre la base de este conocimiento. Volviendo a mis amigos politólogos italianos, les voy a hablar de otro que se llama Norberto Gobbio, que tiene dos libritos que a mí me gustan mucho, no son libritos, son libros importantes, pero uno de ellos es Liberalismo y Democracia, y otro es El Futuro de la Democracia, y en particular en Liberalismo y Democracia habla sobre los límites del poder del Estado, tanto a los poderes del Estado como a las funciones del Estado, pero después en El Futuro de la Democracia dice algo muy, muy hermano de lo que nos decía recién Hayek, y se los voy a leer también, es una cita extensa, pero está cargada de significancia y de sentido. Vamos primero con la cita y después hablamos de ella. Dice Gobbio, también para una definición mínima de democracia, como es la que adopto, no basta ni la atribución del derecho de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones colectivas, para un número muy alto de ciudadanos, ni la existencia de reglas procesales como la de la mayoría. Es necesaria una tercera condición. Es indispensable que aquellos... Espérame un segundo, Ale, bancame que tengo un estornudo. Sí, no hay problema. Nosotros esperamos el estornudo con paciencia. Perdón, perdón. Es que el día está muy lindo, pero tengo como mucha alergia hoy. Vamos, seguimos. Vamos a la parte importante de Gobbio. Gobbio nos dice, ¿es necesario para una definición de democracia? Cuando hablamos de la democracia, necesitamos una tercera condición. Es indispensable que aquellos que están llamados a decidir o a elegir a quienes deberán decidir, es decir, quienes estamos llamados a elegir y a decidir, nosotros los ciudadanos. Dice Gobbio, los que están llamados a elegir, a decidir, a quienes deberán decidir, tienen que tener alternativas reales y deben estar en condiciones de seleccionar entre una y otra alternativa. Y con el objeto de que se realice esa condición, es necesario que a quienes deciden les sean garantizados los llamados derechos de libertad de opinión, de expresión de la propia opinión, de reunión, de asociación, etc. Los derechos con base en los cuales nació el Estado liberal y se construyó la doctrina del Estado de Derecho en sentido fuerte. Es decir, del Estado que no solo ejerce el poder bajo la ley, sino que lo ejerce dentro de los límites derivados del reconocimiento constitucional de los llamados derechos inviolables del individuo. Cualquiera que sea el fundamento filosófico de esos derechos, ellos son el supuesto necesario del correcto funcionamiento de los mismos mecanismos fundamentales, procesales, que caracterizan un régimen democrático. Las normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del juego, son reglas preliminares que permiten que hacen posible el desarrollo del juego democrático. Hasta aquí entonces hemos hablado de democracia y democracia liberal como si fueran sinónimos. Veamos por qué. Vamos a hacer algunos insights a este respecto. Mises lo dijo muy claro. Democracia sin liberalismo es una forma vacía de sincentes. Una forma vacía de sentido. La democracia liberal es un complejo andamiaje institucional querida de las tradiciones que le dan su nombre, elementos que la definen. Los elementos fundantes del liberalismo son el respeto por los derechos de los individuos, entendidos como libertades básicas, como recién nos decía Bobbio, reunión, opinión, asociación, prensa, expresión. Los mecanismos de frenos y contrapesos, los check and balances, que hace un ratito hablábamos y nombrábamos, la temporalidad en el ejercicio del poder, y la rotación de encargos públicos, y la transparencia. Así como también la rendición de cuentas, lo que habitualmente llamamos accountability, de los gobernantes a los gobernados. En esta concepción de la democracia, ningún actor jamás tiene en sus manos todo el poder por un periodo de tiempo indefinido, ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de la democracia liberal está el respeto por el que piensa diferente y la tolerancia. El Estado de Derecho es la condición necesaria de este endamiaje, y el gobierno, los gobernantes, no pueden hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquel o de aquellos. Mario Cerragero hizo hace algunos años, más o menos por el 2013, una síntesis de estas ideas en una conferencia que había dado en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, justamente para hablar de democracia y populismo, no de democracia y liberalismo, sino de democracia y populismo, pero hizo una síntesis de estas ideas como yo les venía contando. Y Cerragero lo que dijo fue, cito, la confluencia de las dos corrientes en los regímenes contemporáneos ha dado lugar a una democracia liberal republicana que conserva los elementos de estas corrientes y que se expresan a través de los siguientes elementos básicos que constituyen engranajes esenciales y que hacen al buen funcionamiento de nuestros estados. Uno, mecanismo efectivo de división de poderes. Dos, rotación en los cargos públicos. Tres, publicidad y transparencia en los actos de gobierno. Cuatro, responsabilidad política de los gobernantes. Entonces, si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo, nos va a decir Mario Cerragero, se define por oposición al cesarismo. Entonces, coincidiendo con Bobbio, como hemos señalado, el Estado de Derecho es el marco necesario la condición sine qua non de la democracia. Sin Estado de Derecho, la democracia se transmuta en autocracia. Nuevamente, cito a Cerragero, se considera que el respeto a la ley es el requisito básico de convivencia social y de progreso. Las normas jurídicas deben ser acatadas por todos los ciudadanos y con más razón por aquellos que tienen las funciones de dirección y administración de la cosa pública. Y agrega, la democracia en clave liberal implica no solo el cumplimiento de los requisitos electorales que hacen a la selección de los gobiernos de acuerdo con la preferencia de los ciudadanos, sino también el cumplimiento de prerequisitos, como por ejemplo, la existencia y vigencia de libertades individuales, el gobierno de la mayoría y el respeto de la migranía, reglas y procesos claros y transparentes que definan la participación de los ciudadanos en la cosa pública. Para nosotros, para una mirada liberal, por lo tanto, es imposible concebir un diseño institucional en el que prime una forma ilimitada de democracia y a un gobierno que no esté sujeto por el Estado de Derecho. Resta agregar que la democracia liberal tiene una aspiración normativa y en este sentido la democracia se traduce en principios o valores tales como el pluralismo, la igualdad ante la ley, la libertad individual, el control judicial sobre el poder ejecutivo, el control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo también. Y en esta misma clave encontramos lo que ya hemos dicho respecto a las libertades individuales, los mecanismos de frenos y contrapesos, temporalidad en el ejercicio del poder, rotación de cargos públicos, transparencia, rendición de puestas. En esta concepción de democracia ningún actor entonces tiene jamás en sus manos todo el poder por un tiempo ilimitado, indefinido, ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En esta genética, dentro de esta tradición, dentro del liberalismo clásico como yo les decía al principio, está el respeto por quien piensa diferente y la tolerancia. La democracia liberal interpela al individuo y lo transforma en ciudadano. Su interlocutor no es el pueblo sino el ciudadano. Para resumir lo que dije hasta acá entonces, armé como una especie de decálogo del liberalismo político, Alejandro, viste que están de moda los decálogos, decálogo de la economía, decálogo del... Yo dije, bueno, voy a armar el decálogo del liberalismo político. Es la influencia de la revolución francesa y el sistema decimal. Claro, tal cual. Sí. Entonces, para mí este decálogo del liberalismo político comprende la vigencia del respeto al Estado de Derecho, las libertades individuales, la igualdad ante la ley, gobierno limitado, individualismo metodológico, respeto y tolerancia, temporalidad y alternancia, pluralismo, rendición de cuentas transparentes. Ahora vamos a hablar un ratito de la relación entre el libertad y democracia en América Latina para ver cómo andamos por estos lados. Y en este sentido, uno de los grandes debates que se está dando ahora en el ámbito internacional está relacionado justamente con la crisis de la democracia liberal. Pareciera que se está perdiendo ese consenso alrededor de la democracia liberal y de qué se está transformando en un mundo más amigable con las autocracias. Entonces, teniendo esta consideración en particular, nos preguntamos, nos podemos preguntar, ¿qué pasa en América Latina? ¿Qué modelo de democracia tenemos en la región? Y en todo caso, si en América Latina podemos pensar a la democracia sin libertad y cómo funciona el Estado de Derecho en América Latina. Ustedes saben que hacia fines de los años 80 y principios de los 90 nuestra agenda regional estuvo marcada por la vuelta a la democracia, por eso que llamamos transición a la democracia, redemocratización, etc. Mientras la agenda internacional había tenido su punto, su zenith con la caída del muro de Berlín en un lejano día de noviembre del 1989 que seguramente Alejandro como yo nos acordamos. Ella quedó allá. Pero si los años 80 habían sido duros con América Latina en términos económicos, vos sabés Alejandro que yo siempre pienso en la década perdida de los años 80, después lo que vino en los 90 y digo, y estos años, ¿cuántas cosas perdimos? Ahora pareciera que no solo tenemos décadas perdidas en economía, ahora parece que tenemos otra década perdida en democracia, pero bueno, en fin. Bueno, pero si parecía que habíamos tenido esa década perdida en materia económica, por lo menos la parte política parecía mejorar. Y los 90 iniciaban con un nuevo aire. La democracia había vencido el autoritarismo y portaba una nueva y renovada esperanza. En América Latina vivimos esa ilusión porque ya para 1989, 90, 91, toda América Latina con la excepción de Cuba habían hecho ese tránsito a la democracia y nos quedamos ahí, ¿no? Como esperando que todos fuéramos democráticos y Cuba no solo no se democratice, sino que después otros siguieron en el camino de Cuba. Pero ahí tenemos un tema porque los resarios autoritarios de las izquierdas latinoamericanas ya terminando los 90 y iniciando los 2000 de un modo u otro fueron tratando de reinventarse y al hacerlo empiezan a minar empezaron a minar las bases de las democracias liberales de los países de la región disfrazándose bajo la apariencia de un clamor por mayor democracia y convirtieron a la democracia en algo que no es al quitarle justamente sus atributos liberales. En el camino dejan la impresión de que democracia es sinónimo de elecciones. Entonces, si yo voy al inicio de las transiciones cuando arrancamos allá en los años 80 que es la democracia, la respuesta sencilla era democracia es elecciones. Pero cuando dejamos de hablar de competencia, de transparencia, de periodicidad, al final del día terminamos teniendo estas democracias con adjetivos, democracias delegativas, democracias iliberales. Gobiernos que van llegando democráticamente al poder pero que van cancelando instituciones propias de la democracia. Los mecanismos de rendición de cuentas son molestos, son un estorbo. Y hoy las democracias mueren o están muriendo en manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales han llegado al poder. Un a un avantismo mantelando las instituciones que definen a nuestras democracias. Entrados los años 2000 sabemos que el aire bolivariano renovó el discurso de la izquierda y la llegada del chavismo le dio una nueva vida al castrismo, le dio nuevo aire al castrismo y a sus intentos de terminar con la democracia liberal. Y la prédica contra la democracia fue creciendo. Podemos decir que Castro de alguna manera le enseñó a Chávez una elección. Había aprendido que realizar elecciones le daba un aura de legitimidad que las armas no. Así, a través de procesos electorales mayormente competitivos, el socialismo del siglo XXI fue accediendo al poder para cambiar las mismas reglas que le habían permitido ese acceso, cancelando libertad. desconstruzando instituciones, la matriz autoritaria se va instalando y se va extendiendo. El gradual vaciamiento de los pilares no electorales de las democracias finalmente daña los principios básicos que hacen a la vida democrática. Entonces, podríamos decir que estos líderes, como nosotros sabemos, miramos para atrás y vemos que fueron aplaudidos, aclamados, me acuerdo cuando vino Fidel Castro a la Facultad de Derecho y algunas otras cosas más, llegan al poder la cumbre de Mar del Plata del 2005, pero llegan al poder para no irse. No hay alternancia, no hay temporalidad, no hay rendición de cuentas, ni de sus actos, ni de sus omisiones. Y una vez que están ahí, empiezan a limitar los derechos civiles y políticos, esos que eran la base de lo que hemos venido hablando hasta ahora, pensar y opinar libremente, elegir y ser elegido, prensa, reunión, participación, y un largo etcétera. Atacan el pluralismo político, y de ahí atacan a la oposición y todos aquellos espacios donde haya algún resquicio de oposición, y obviamente fustigan al controlor que es el Poder Judicial. Como les decía al principio de esta segunda parte, la historia nos jugó una mala pasada porque mientras esperábamos la transición a la democracia en Cuba, el siglo XXI nos devolvió otra cosa, donde ya Cuba no está sola, sino que Venezuela y Nicaragua siguieron el modelo cubano y dejaron a sus ciudadanos sin democracia, sin libertad y sin democracia. El nuevo discurso de la izquierda latinoamericana se hace presente la crítica a la democracia representativa, a favor de lo que ellos llaman la democracia directa y participativa, esto es Hugo Chávez, es Morales, es Correa, es Ortega, es Zelaya, o ahora la esposa de Zelaya que es Xiomara Castro y actual presidente de Honduras. Se reclaman democráticos para utilizar un velo de legitimidad frente a una comunidad internacional que es más indiferente, más confundida como democracias populares, soberanas, manipulan conceptos, procesos, ciudadanos. Y obviamente el desmantelamiento del Estado de Derecho es la condición necesaria, pero también una consecuencia práctica de estas autocracias enciernes. La autocratización la podemos definir como un proceso de cambio de régimen que hace el ejercicio del poder político más arbitrario y represivo y que restringe el espacio para la contienda pública y la participación política en el proceso de selección de gobierno. Este modelo autocrático se va exportando con su propaganda o incluso como en el caso de Cuba con el turismo, con la incursión ideológica en universidades, en instituciones académicas, en organismos internacionales y regionales. Es así que esto se traduce en el ataque a varias instituciones de la democracia como les decía los medios de comunicación, los partidos políticos, los parlamentos. Como sabemos también estas izquierdas no pueden desmarcarse del populismo que los obliga a comprar adeptos con ingentes despilfarros del gasto público, el cual obviamente quieren manejar sin filtros ni controles. Obviamente es filtros que en un sólido sistema de partidos y cuerpos legislativos podrían fijar límites al ejercicio y por consecuencia el límite a la propensión al gasto público desmesurado. En su mayoría terminan con situaciones de escala insostenible y una red de corrupción gigantesca. No estamos hablando exclusivamente de nosotros, esto está claro. Sabemos que a las autocracias no les gusta rendir cuentas y no les gusta la transparencia y no les gusta que las estudien. Como si fuera poco vino la pandemia COVID-19 que les dio la oportunidad para restringir aún más nuestras libertades individuales y avanzar sobre instituciones de rendición de cuentas y sobre el Estado de Derecho. América Latina entonces hoy nos presenta un panorama diverso con gobiernos democráticos y autocráticos y un patrón que podríamos decir que es bastante predecible para todos los casos. La voluntad de los gobiernos de sacrificar nuestras libertades civiles y la búsqueda permanente del ejercicio de la autoridad sin control que va en directo oposición a todo lo que hemos dicho hasta ahora. Yo quisiera compartirles un segundo pantalla Alejandro vos me dejarías que sí ahí tenés ok esperame ahí voy creo que alguien te escribió en el chat a vos no no eso son preguntas ahora cuando terminás vamos ya 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 terminó les quería mostrar porque armé como una especie de consolidado de los distintos índices de democracia que dan vueltas uno es el Democracy Index el de Estado de Derecho del World Justice Project el de Percepción de la Corrupción el de Libertad de Prensa el de Freedom House el de Libertad Económica y el de Vida en el primer cuadrante ustedes tienen a los mejores alumnos para cada uno de esos de esos índices y después pueden observar como nos da ahora lo voy a ir bajando a los distintos países de la región cada uno de estos indicadores fíjense en comparación por ejemplo a Noruega el Democracy Index que es de The Economist Intelligence Unit le da 9.75 Argentina nos da 6.71 a Bolivia le da 4.55 y ahora voy a ir bajando el de Estado de Derecho en Dinamarca 0.90 nosotros 0.56 Bolivia 0.39 Chile 0.66 Percepción de la corrupción Dinamarca 88 es decir en este caso más cercano a 100 es mejor fíjense como estamos con percepción de la corrupción por este lado del mundo Libertad de Prensa Noruega está en 92.65 en Libertad de Prensa Argentina está bastante bien si lo comparamos con otros como Bolivia Chile o incluso con Colombia ni hablar que Cuba Freedom House con Finlandia Noruega y Suecia con una puntuación de 100 Argentina está con 84 los demás salvo Chile vienen bueno y obviamente Uruguay que nos va a quedar por acá por abajo de mi cuadro entonces ¿dónde estamos Alejandro? espera que ¿cómo hago para volver ahora a donde estábamos nosotros? ¿en la página o en o salir? ahí está no ahí está ahí está no podía volver a verte a vos no podía volver al cuadrante donde estabas al cuadrante donde vos estabas tal cual viste que conectas con esto de las plataformas cada una tiene dónde tenés que ir qué tenés que apretar etcétera etcétera bueno para cerrar entonces Ale y sin entrar en detalle de todos estos de todos estos indicadores y demás podemos decir que América Latina en particular nos está presentando un panorama hoy sombrío no solo por lo económico sino fundamentalmente en términos políticos e institucionales porque el avance autocrático como les decía hace un ratito desde el siglo pasado ha cambiado ha mutado pero no se ha detenido y estas izquierdas han logrado tergiversar el concepto de democracia para emanciparlo de la libertad en aras de cosas tales como una justicia social que claman algún día para llegarles así sin libertad el avance sobre el estado de derecho es inminente y sin estado de derecho no hay justicia y los sueños revolucionarios siguen adormeciendo a millones de ciudadanos en la región que esperan al salvador al redentor al mesías las soluciones facilistas y los atajos han estado al orden del día ofreciendo al pueblo soluciones casi mágicas el liberalismo por el contrario como les sabemos y como les hemos dicho seguramente yo y Alejandro con otros invitados interpela al individuo no al pueblo y ofrece soluciones donde el mérito y el esfuerzo es el camino entonces llegados a este punto nuestra democracia latinoamericana hija de esa tercera ola generó grandes decepciones pero al mismo tiempo posibilitó la llegada de políticos inescrupulosos que la han utilizado para terminar con ella misma en democracia se puede perder esa es la regla del juego electoral perder y aceptar la derrota aceptar que perdimos pero las nuevas autocracias no juegan este juego no están dispuestas a perder ni a irse así ante nuestros ojos van desmantelando instituciones necesarias para la vida y para la convivencia pacífica vuelvo a decir respeto tolerancia igualdad de la ley libertades expresión opinión prensa información piensa en la última semana que nosotros hemos vivido acá en la Argentina y al convertirlo a democracia en una cáscara vacía sin contenido sin valores sin normas el estado de derecho ha sido maullado en función del ejercicio arbitrario del poder algunas preguntas que me quedan abiertas además de las preguntas que seguramente están haciendo por ahí pero una pregunta que para mí me queda sin sin cerrar y quizás para hablar otro día o para seguir pensando es cómo recomponemos la relación entre democracia y libertad en el sentido de si donde yo hoy arranqué liberalismo libertad son palabras tan difíciles en América Latina cómo cambiamos esa matriz cultural mental tan instalada y tan arraigada en la región cómo construimos una nueva narrativa que supere el relativismo cultural de izquierda radical y que al mismo tiempo consolide una democracia cimentada en instituciones fuertes surge para mí lo que es una necesidad inminente que es recuperar el individuo al individuo ciudadano para que sea el protagonista de una nueva gesta por la libertad en América Latina necesitamos sacar al individuo despojarlo de todos estos nuevos colectivos que dan vuelta en estos tiempos y que sea el individuo el individuo ciudadano el que vuelva a tomar las rendas de nuestra vida democrática gracias Alejandro bueno sí muchas gracias a vos no sé si hablé mucho vos me dijiste más o menos media hora estuve bien si hablaste mucho pero eso no es ninguna no hablando seriamente hablaste hablaste lo suficiente pero muchos conceptos muchas ideas dando vuelta yo acá tengo mi anotador con muchas cosas y como siempre digo aprovecho mal que le pese alguno a hablar yo porque soy el que organiza y el que pregunta veo que ahí hay tres comentarios así que los vamos a ir regulando porque tenemos como 20 minutos 25 minutos para bueno pero nos pueden escribir más comentarios mientras tanto a partir de ahora escriban ahí y los vamos viendo pero si no seguimos yo tengo mil para hacer así que pero no para hacer yo comentarios sino para ir preguntándote también hay un tema ahí que me parece que es el clave cuando vos hiciste como el raconto histórico del origen del liberalismo que es limitar el poder creo que ahí está el gran problema de todo porque nadie que llega al poder quiere que se lo limiten de ningún sector pero una cosa es que no quieras que te limiten el poder y otra cosa es desmantelar las instituciones que limitan el poder montado justamente en eso que vos decís yo iba pensando digo bueno porque cuando vos hablabas de los teóricos que refirieron al tema que como te dicen a vos también los alumnos muchas veces dicen bueno si esto en la teoría funciona perfecto pero en la práctica después cada uno hace lo que se le da la gana porque además obviamente que los políticos en todas partes del mundo porque nosotros porque estamos acá sufriendo la argentina de siempre pero vos pensás en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler viste o sea no es pensar solamente en la izquierda porque vos hiciste mención repetidamente a la izquierda la izquierda populista latinoamericana digamos no no apareció tanto aunque a mí me parece que que lamentablemente viene como que la respuesta a eso no es el liberalismo sino es la derecha populista que es lo mismo pero de otro lado hay amigos liberales que por lo general les cae menos más la derecha que la izquierda pero un populismo de un lado y del otro sigue siendo igual de populismo y los derechos individuales siguen sin respetarse que a algunos les guste más la religión que sean más clericales o más antiaborto o más promercado no dejan de ser unos tipos que no respetan los derechos individuales en ese sentido me parece que que ahí se viene otro tema ¿no? y de todas maneras espérame que antes de que me olvides sobre esto que vos estás diciendo Ale digamos en América Latina el mayor peligro que tenemos hasta hoy es la izquierda es decir lo que más arraigado está culturalmente políticamente es la izquierda vos me decís mira empiezan a aparecer ciertos líderes de centro-derecha está Bukele está Bolsonaro bueno después lo discutimos pero arrastramos a los Castro arrastramos a Chávez arrastramos el foro de San Pablo ¿no? a todas las mutaciones de Ortega y familia es decir entonces me parece que yo estoy 100% de acuerdo en que los peligros para la libertad pueden venir de cualquiera de los dos lados y en relación a eso justamente el otro día me pendí con otras personas en otra reunión porque yo dije que el liberalismo tiene que desmarcarse de que nos ubiquen en centro-derecha porque cuando nos ponen a la derecha nos juntan con el conservadurismo entonces yo dije el liberalismo tiene que recuperar el espacio de centro como algo distinto a lo que es izquierda y a lo que es derecha me dijeron de todo Ale porque o sea yo lo estaba pensando en términos de ¿no? de a la derecha hay una cosa a la izquierda está otra y nosotros no somos ni una ni la otra claro pero ahí yo diría mira no ser ni una ni la otra yo siempre lo pongo así no ser ni la otra no significa estar en el centro estamos abajo o estamos arriba claro pero no estamos en el centro finalmente no termina de ser ni de izquierda ni de derecha son como estos que se presentan de centro que al final no son nada ¿no? es decir el liberalismo no es estar a la mitad entre la izquierda y la derecha es ser es promover las ideas de la libertad individual ¿no? y el límite del poder creo yo que ese es el origen de de estos debates a finales del siglo XVIII como como bien lo señala vos es decir limitar el poder del rey y que es un largo camino y ahí te vuelvo a una pregunta y después vamos a ir a las a las que ya están anotadas así no nos quedamos sin tiempo para ellos ¿no? que sería esta cuestión de yo para terminar de ponerle al menos un panorama alentador de algo ¿no? es decir que en los años 1950 hasta los años 1980 cada vez que había un problema como esto que estamos teniendo nosotros la solución venía por el lado de un golpe militar ¿no? y que en los últimos 40 años esa solución o en los últimos 30 porque hasta comienzos de los 90 todavía aparecían algunos lunáticos con esa con esa historia pero hoy ya no viene por ahí ¿no? es decir bueno se ha dado un paso adelante es decir todo el mundo sabe que la legitimidad se obtiene a través del voto ¿no? después lo que hacen con esa legitimidad es es dudoso en muchos casos porque una vez que la toman la sabotean ¿no? pero quizás ahí podemos ver para América Latina en general salvo estas excepciones que mencionamos de Venezuela Nicaragua que cada vez está peor bueno y Cuba que siempre lo ha sido así desde los años 60 ya la gente sabe que hay un marco institucional y que cada vez se empieza a discutir inclusive más el tema de la libertad de expresión que es clave en eso y me gustó ahí en ese cuadro que vos señalas que a pesar de todo todavía la Argentina tiene índices bastante altos bastante buenos es decir lo que cada uno se le da la gana sin terminar preso ¿no? yo quise mandar algo por el chat y no sé qué hice ¿lo mandé? bueno ahí donde dice chat me tenés que mandar que ahí no llegó nada pero no sé si querés agregar o acá lo tenemos Enrique tenemos Enrique a ver sobre perdón porque quería justamente poner ahí lo puse en el chat no sé si en el chat supuestamente dale bueno sobre esto que vos decías yo escribí este capítulo que es un capítulo de libro que escribimos con Roberto Babastro ya hace como dos años largos que habla justamente de esto si antes la moneda corriente en América Latina era el golpe de Estado lo cierto es que lo que vivimos ahora es una una muerte lenta de las democracias entonces lo que tenemos que estar atentos es que no hay un día donde vos tenés democracia y otro día que no lo tenés hay como un largo proceso donde se va convirtiendo la democracia en otra cosa donde se van cancelando ¿no? y ahora ah porque yo lo mandé ahí lo puse para todo si te lo quieras toca ahí y lo baja y lo baja y donde se van desmantelando las instituciones entonces no es que vamos a perder la libertad de expresión de un día para el otro si vos me decís en Argentina respecto de libertad de expresión y de prensa ¿estamos bien? sí salvo que me vaya a provincias como Formosa o Santiago del Estero entonces si me voy a Formosa o a Santiago del Estero o incluso a otras pero estas bueno estas y Santa Cruz en mayor medida estoy segura de que el proceso gradual de desmantelamiento de la libertad de expresión y de prensa viene ya hace varios varios años entonces bueno es como que de a poquito de a poquito de a poquito se van perdiendo esas libertades lo que vos decís Ale es que antes teníamos fecha ¿no? o sea el tal día de junio de tal año hubo un golpe de estado tal día de septiembre de tal año hubo un golpe de estado ahora el proceso es lento es gradual es una erosión permanente ¿no? de esto de nuestras instituciones democráticas vos sos siempre mucho más optimista que yo respecto de que nuestra cultura política ha alcanzado un punto donde los latinoamericanos valoramos la democracia independientemente de sus malos resultados lo cierto es que si voy a los últimos datos del latino barómetro Ale no son tan optimistas ni tan alentadores como sos vos es decir hay una no es que hay una creciente desconfianza hacia la democracia hay una creciente desafección hacia la democracia un creciente desinterés un creciente me da lo mismo un gobierno democrático que un gobierno autoritario y raramente esto se siente más en los jóvenes que en la gente de nuestra edad porque la gente de nuestra edad y la gente más grande bueno sí aprendimos aprendimos nuestra cultura política recupera la idea de democracia y tal porque tenemos ese recuerdo quizás más fresco más vivo de otros años de la historia argentina y de la historia latinoamericana pero las nuevas generaciones están cada vez más primero más rápido se cansan quiero la respuesta la quiero ahora me dan respuesta bueno listo que se vaya y que venga otro y así digo esto está estudiado no está tan estudiado todavía respecto del rol de las redes sociales en los tiempos de respuesta por parte de por parte de nuevos gobiernos fíjate rápidamente el gobierno de Petro el gobierno de Boric antes te daban 180 días de changüí de gracia después 90 días y ahora tenés un mes y ya tienen la popularidad por el piso entonces esto me parece una cosa otra cosa tiene que ver con el desmantelamiento institucional que viene de izquierda y derecha pero te repito para mí el gran problema en América Latina por la matriz mental cultural que tenemos es el problema de de las izquierdas en estos años así como quizás hace 60 años el problema era justamente una derecha más autoritaria y conservadora pero en estos últimos 20 años el cambio cultural que han operado las izquierdas en nuestras nuevas y jóvenes generaciones ha sido brutal brutal donde vos fíjate digo en el mismo sentido que vos pensabas en Mussolini y en Hitler en cómo se pierde el individuo en el grupo y todo esto hoy tenés lo mismo pensá en el colectivo feminista cómo sos politóloga y no estás en el colectivo feminista de mujeres politólogas seguramente debe haber un club de historiadores ahí esperando bueno pero a ver dos cosas una primero voy a la de al comentario que hace que soy y que dice y que es una de las claves es decir que hay un problema de incentivos en los políticos mientras que los que gobiernan no tienen incentivos para hacer reformas que precisamente ellos mismos tienen que hacer las reformas para sacarse sus propios privilegios no entonces no parece que eso vaya a suceder no salvo que venga del lado de una demanda muy fuerte de la ciudadanía que que por ahora se está escuchando levemente y ahí yo metería parte de la respuesta no coincidiendo con lo que dice que soy ahí bueno quizás los jóvenes o esta cuestión de los jóvenes que a mí tampoco me gusta decir los jóvenes o la nueva generación están los jóvenes que piensan de esta manera y están otros que piensan de otra manera y acá debe haber otro punto muy interesante que yo no tengo estudiado pero es hay una forma de ser políticamente correcto decir determinadas cosas entonces los jóvenes que piensan que lo bueno es esforzarse trabajar estudiar y que si no te esforzaste y no tenés mérito no te no te correspondería no lo van a decir porque quedan excluidos de todo los que se manifiestan son los que van con la cultura de esto de lo políticamente correcto entonces porque por suerte hay muchísimos jóvenes quizás no tantos como uno quisiera etcétera que están en otra así como hay gente grande que o sea yo no lo atribuyo solamente a la edad ahora esto de que me da igual la libertad o no si se tiene o sea yo lo veo como una demostración clara de que claro siempre vivieron en libertad o sea la libertad es un hecho dado o sea si tuvieras 60 años como yo y te levantás y un día están los militares te acostás otro día hay democracia y dentro de cuatro años te levantás y otra vez hay militares y no sabes si se quedan dos años o siete años entonces la valoración sería distinta pero esto no es echarle la culpa cuando vos ya tenés algo ese algo que tenés tiene un valor quizás que ya está amortizado si se quiere ahora bueno ahí Emma agradece la charla etcétera un comentario de Enrique dice sobre el foro de San Pablo como respuesta ante la caída del muro de Berlín sus líderes Fidel Castro y Lula Silva encabezan esta reacción de la izquierda que claro bueno al principio parecía el entusiasmo de los 90 que todos pensamos listo ya está ganamos terminó no se terminó nada y eso es una buena lección de la historia esto no se termina hasta que se termina en el caso argentino un comentario dice Enrique y después tengo yo otros sobre el periodo de la entreguerra como un caldero de ideologías autoritarias de derecha y de izquierda precursora de los autoritarismos contemporáneos y bueno digamos el mundo estaba en esos años en los que uno era joven o era de derecha o era de izquierda y te quedabas afuera de todo acá en la Argentina más vale bueno como eras antisistema quedaba bien decir que eras de izquierda aunque por suerte no todos fueron tan locos ahora yo quisiera ir a lo que dice la primera que me leíste que es de que soy Lee que dice que es un problema de incentivos 100% es de incentivos y es un problema de que no hay consecuencias es decir si hubiera consecuencias respecto del no cumplimiento o digo por acción o por omisión probablemente tendrían que actuar de otra forma el problema es que los sistemas políticos argentinos en particular no quiero generalizar con los latinoamericanos porque hay algunas excepciones pero el sistema político argentino se ha convertido en un sistema democrático donde claramente no hay incentivos para hacer las cosas bien entonces de hecho el que hace las cosas bien prácticamente se queda fuera del juego con lo cual digo entre que no hay incentivos para hacer las cosas bien y tampoco hay consecuencias por hacer las cosas mal y la verdad es que estamos como en un círculo vicioso bastante difícil de salir ¿dónde está para mí la salida en activar al ciudadano? digo ahí tenemos un problema de acción colectiva enorme porque si yo les digo a todos ustedes y a Alejandro che Ale nos vamos ahí ahora a poner un cartel en frente a los que se están manifestando en la 9 de julio seguramente me van a decir que no y me van a decir que no porque tenemos mucho que perder mucho que perder en términos de tenemos que laburar tenemos que buscar a los hijos en el colegio tenemos que tenemos que tenemos que pero bueno la verdad es que ahí sí necesitamos una muchísima demanda de ciudadanía en términos de una ética del ejercicio de la cosa pública a ver Alejandro creo que me ha escuchado decir esto yo no soy para nada admiradora de lo que fue el gobierno de Raúl Alfonsín en términos económicos sociales un poquito más quizás sí en términos políticos me refiero al Alfonsín de los 80 no al Alfonsín del Pacto de Olivos pero si yo comparo ese Alfonsín a un canciller como Caputo al lado de esta gente es Churchill no les digo Margaret Thatcher es Churchill entonces tenemos también ahí un problema de incentivos de quienes llegan y de deterioro de la clase dirigente no solo de la clase política de la clase dirigente sí Alejandro querés hablar vos dale sí no porque mira acá encuentro otra pregunta no sé no sé cómo funciona esto porque no yo tampoco encuentro una pregunta que dice respondida pero no sé si la respondimos pregunta para Constanza dice Alejandro ¿cómo se descompuso ese concepto de democracia liberal para instalar el discurso del liberalismo como sinónimo de fascismo y como riesgo para el ejercicio democrático? esto este para que claro capaz que yo quise pegar el ah vos pegaste ahí bueno no sé pero o sea sí por eso aparece como respondida pero no no respondimos bien interés yo iba a ir para ese lado ¿no? esta idea de que si sos liberal sos fascista o sea nada más alejado de la verdad que si sos liberal de hecho a los liberales primero los terminan rechazando los fascistas a comienzos de la década del 20 y luego los de izquierda pero el liberalismo es detestado por izquierda y por derecha ¿no? y acá entra parte de la propaganda pero la pregunta es para vos a ver si si tenés otra no no yo no lo iba a contestar en clave histórica lo iba a contestar en clave de lo que es el discurso el relato la narrativa justamente de las izquierdas latinoamericanas porque a la izquierda ¿qué le conviene? poner un enemigo enfrente y enfrente nos pone a todos nos junta liberalismo con fascismo como yo lo leía al principio ¿no? con holigarquía es decir todo lo malo está del otro lado y a ver yo siempre digo que el problema del liberalismo es que el liberalismo interpela al individuo ¿qué le dice al individuo? esforzate trabajá la respuesta de izquierda es mucho más sencilla ¿no? no te preocupes el Estado el Salvador el Mesías el Caudillo hay alguien que se ocupa el Presidente Cristina llámalo como vos quieras alguien se ocupa y te resuelve los problemas entonces ¿eso qué hace? hace que como sociedades nos quedemos siempre en un eterno infantilismo ¿no? mamá se ocupa papá se ocupa ¿no? entonces no nos ocupamos de nada la culpa siempre es de otro ¿no? otro se hace responsable y tal otro se hace responsable de pagar las cuentas y etcétera entonces al final del día tenemos una sociedad infantilizada y facilista a la cual el discurso del paz de antipatria ¿no? el famoso Bradenoperón ahora el discurso del odio las resultan así como muy muy sencillos de entender ¿no? yo creo que ahí tenemos como una cuenta pendiente de traducir el liberalismo en un lenguaje sencillo un lenguaje que le diga al ciudadano mirá si vos querés que tu vida sea tuya y decidir sobre tu propia vida a ver eso es liberalismo es decir vos sos el dueño de tu propia vida pero también se te cargo bueno ahí está la contrapartida ¿no? como dice Hayek en los fundamentos de la libertad dice liberalismo implica responsabilidad ¿qué es lo que no existe acá? es decir vos te tenés que hacer responsable de que te va bien que te va bien te va mal es tuyo podemos ayudar pudiste tuvirse y además existe la solidaridad y la empatía todo porque cuando le va mejor a varios me va a ir mejor a mí ahora me parece a mí y para ya no robarte más tiempo pero te voy a dejar la última solo para agregar a la de Alejandro que me parece clave esto ¿no? porque ahí se hizo un trabajo extraordinario en encerrar en arrinconar al término al concepto liberalismo con egoísmo con falta de empatía etcétera y liberalismo con sinónimo de capitalismo y todo eso con sinónimo sobre todo en la Argentina de gobiernos militares que nada más lejos de la realidad por eso ahí hubo un gran triunfo en estos ideólogos de izquierda en decir que José Alfredo Martínez era liberal y las políticas neoliberales le pusieron el término el neoliberalismo ¿no? este que que eso fue lo que lo que asoció al menos en el caso de la Argentina pero que no es único porque uno va en Estados Unidos el tipo de de discurso de la izquierda del progresismo este norteamericano es igual de patético que el de la Argentina nada más que se pueden dar todavía tienen un colchón pero si se lo se lo van a consumir obviamente van a tener 300 años hasta convertirse en Argentina pero si no cambian si se alejan de esos principios van a ir este por ese lado van por ese camino quizás y esta bueno el análisis que yo hago desde el punto de vista de historiador y ahí bueno ese entusiasmo que en algún lado veo que no es que lo veo todo el tiempo pero es el tema de ver el largo plazo ¿no? este y como esos cambios o como los países a veces entran en baches como puede ser el caso ahora de Estados Unidos bueno más preocupante el caso de la Argentina porque está en un pozo profundo que cada vez lo hace más profundo entonces bueno ahí ves algunas cuestiones pero no sé pero ahí abro una cosa y te dejo esta última de estos tres minutos por ahí quería ir Costanza y yo pensé que vos ibas a mencionar eso por eso después me distraje ¿no pensás que el fenómeno Javier Milei está haciendo un ruido como para sacar a estos tipos que están en la cómoda lo que él llama la casta que tampoco es un término que ha inventado él pero decir bueno muchachos vamos a tener que empezar a cortarla un poco con esto de los privilegios y tal porque este pibe antisistema está haciendo ruido y nos está empezando y nos está empezando a sacar gente del lugar ¿no pensás que quizás por ahí puede haber puede haber algo? bueno yo pensé que no íbamos a hablar de eso mi querido Alejandro lo tiró por ahí no tú ya dijiste el problema del liberalismo es que nos asocian con el capitalismo el egoísmo y eso es algo que también tenemos que desterrar porque le tenemos miedo digo ¿por qué en Argentina hablar de capitalismo y hablar de egoísmo es algo malo? me parte la cabeza el ser humano digo somos egoístas por naturaleza a ver incluso cuando yo estoy preocupada por mis hijos también estoy pensando en mí y voy en mi vida por mis hijos ¿me explico? pero tenemos un problema con la definición de qué es ser egoísta y ahí Alejandro tengo otro tema para hablar pero ya no nos va a quedar tiempo para que yo hable de lo que vos crees que hable que es de mi ley que es hablar de la doctrina social cristiana a ver ahí ahí en relación a algunas preguntas que aparecían en el chat me parece que tenemos un tema de bueno ¿cuánto ha permeado? ¿cuánto ha machacado la doctrina social cristiana en nuestra mentalidad donde hablar de capitalismo y el egoísmo es malo y el pobrismo es bueno o sea creo que ese es el problema creo no sostengo que ese es nuestro problema de fondo ¿no? entonces bueno en fin digo y ahora siendo lo que vos querías que Constanza hable dos cosas una tenemos una casta que es dirigente no es solo la casta política y ahí tenemos que meter a los sindicatos a los empresarios a los de Mendiguren a toda esa gente ¿no? que destruyó la Argentina no de los últimos 20-30 de los últimos 40 años ¿sí? si ustedes se fijan hay políticos que están dando vueltas en la política desde el 83 para acá ¿sí? que fueron diputados fueron concejales fueron convencionales de la constituyente del 94 y hoy son diputados diputados provinciales senadores y así siguen dando vueltas o sea ese es un problema enorme que tenemos pero también tenemos sindicalistas que hace 30 años que están al frente de sindicatos ¿no? y todos no hace falta que lo diga porque lo sabemos todos todos son multimillonarios ninguno puede explicar cómo ¿no? o sea vos y yo que tenemos creo que 10 títulos entre los dos juntos no juntamos la de la de Viviane al frente del sindicato de tax y la del otro al frente del gastronómico y así y ni hablar de los políticos entonces digo tenemos un enorme problema de incentivos de responsabilidades y de consecuencias para mí lo que está cambiando y está instalando la prédica de mi ley son grandes discusiones que nos debemos como sociedad y ese cambio lo veo más otra vez en las generaciones más jóvenes y esto yo te lo dije alguna vez no por preguntarlo sino por verlo seguramente a vos también te pasa Ale que ves estudiantes de 18 20 años que empiezan a preguntarte por el liberalismo y te puedo leer porque lo escucho a mi ley y esto hace 10 años no nos pasaba Ale y esto es verdad esto hace 10 años no nos pasaba éramos unos locos sos optimista como yo entonces finalmente no era yo el único vos para llevarla contra no más me dijiste que era yo yo siempre lo planteo porque es un tema que en el liberalismo también hace ruido porque obviamente hay gente que está más de acuerdo gente que está totalmente en contra de mi ley pero creo que es un por ejemplo puede ser un faro donde mirar no para seguir sus formas o su liderazgo etcétera pero sí para explicar estas ideas y esto esto que vos decís muy bien mientras vos hablabas del pobrismo encima tenemos un papa peronista que hace culto de la pobreza tal cual y entonces bueno en fin pero te dejo cerrar a vos nosotros tenemos hasta las 2 y media vos me dijiste que te tenías que 2 y 4 para irme 2 y 20 sí sí tal cual tal cual sí 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 mira tengo como 3 minutos no yo temo que que esta conversación no la quede grabada y vos le se la pases a nuestro amigo Roberto Cachanos que ya me va a expulsar me va a retirar el saludo sí 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 me va a retirar no no habla más no habla más Ale no pero mira la realidad es que esto es cierto esto es dato dato de la cotidianidad alumnos en la universidad compañeros de mis hijos en el secundario la primera pregunta es ¿qué es mi ley? y la segunda pregunta es ¿qué es el liberalismo? y esto Ale repito a mí antes no me pasaba entonces puedo estar en muchas cosas en desacuerdo en la forma en los modos en los gritos en el rockstar pero me parece que ahí hay un trabajo si vos querés de instalar otros temas que no sé si es por buena comunicación o porque le he encontrado la vuelta de tuerca por lo menos ha empezado a cambiar los vientos de esta época y en ese sentido te agrego las dos últimas cosas una que tiene que ver yo no sé si sin mi ley hoy tendríamos diputados liberales en el congreso no lo sé o sea no puedo hacer el contrafáctico pero me parece que la la prédica de mi ley y los temas que ha instalado en mi ley es lo que ha permitido que entren diputados liberales al congreso que 2015 no los teníamos y ustedes me van a decir es un granito de harina pero también es una caja de resonancia y el hecho de que López Murphy experto el mismo mi ley puedan es una caja de resonancia la discusión de mi ley el otro día con la presidenta de la cámara de diputados o sea y la vieron todos los chicos vale la realidad es que la vieron todos los chicos porque un chico de 14-15 años en su etapa de rebeldía hoy lo que es rebelde es mi ley el kirchnerismo ya no representa más la rebeldía ¿no? como la como les vendieron a tantos entre el 2003 2007 y en adelante de que ¿no? la izquierda revolucionaria que venían a representar ¿no? estos panarmitanos que vemos hoy que venían a hacer la revolución los revolucionarios de 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 Puerto Madero de Puerto Madero el jípico no el peronista del ate maquiato como dice un amigo mío entonces al chico hoy que tiene esta edad entre 13-18 ¿no? el hasta el outfit ¿no? de milay es así como el de rebelde ¿no? que no se peina y etc entonces me parece que ahí encontró una vuelta de rosca encontró una forma de comunicar ideas que lo que creo es que lo tenemos que aprovechar Ale lo tenemos que aprovechar porque si no siempre nos quedamos como en pequeños espacios donde está buenísimo que hoy somos treinta y pico acá hablando y no sé tenemos treinta alumnos en la maestría de SEADE pero tenemos como que ¿no? digo en el mismo sentido vos fijate Ale la maestría en SEADE hace diez años quizás tenía cinco alumnos hay un interés por el liberalismo despertado y renovado interés ahí por eso digo yo que bueno quizás claro es a largo plazo obviamente ¿no? pero bueno no te vamos a sacar más tiempo ahí Enrique hizo un último comentario que también interesante pero ya no nos da tiempo para para seguir me voy corriendo es máximo me dijo máximo me tengo que ir a buscar a los chicos al colegio así que Costanza muchas gracias gracias a vos dale un gusto gracias a todos los que nos acompañaron también que aguantaron esta charla en otra oportunidad gracias a todos nos vemos en la próxima bye 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 Gracias.